¡Hola! ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¡Andale mío! ¡Hola! Soy Lenny ¿Ya estás grabando? ¡Avisa! ¡Hola! Soy Lenny ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¡No! ¡Me avisa! ¡Ya! ¡Hola! Soy Lenny ¡Hola! Soy Lenny ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¡Lenny Lemen! ¡Hola! Soy Lenny ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres ser millonario? Llegó el momento que estabas esperando La oportunidad de tu vida ¿Quieres ganar a la lotería? ¿Quieres ganar a los parley? Envía la palabra Lenny al número que veis en pantalla Así, así, pero ya, ya, ya Rapidito Desde tu Blackberry Desde tu Android Hasta desde tu analogico Envía a Lenny Porque Matrimovil está contigo ¡Hola! Soy Lenny ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres hacer dinero? ¿Quieres hacer dinero? Envía la palabra... ¡No! 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 ¿De dónde le pides pasar? ¡No! ¡No! Envía a Lenny al número que está en pantalla Porque Lenny y Matrimovil están contigo ¡Lervin! ¡No! 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 Envía a Lenny ¡A ver! ¡Lága la botiquita! Envía a Lenny al número que está en pantalla Envía a Lenny y Matrimovil está contigo Envía a Lenny al número que está en pantalla ¡Porque Lenny y Matrimovil están contigo! Hola ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¡No! ¡No! Avicio ¿Levantan? ¡Vento! ¡No! 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 Envía la palabra a Lenny al número que ve en pantalla ¿Qué tal? Hola, ¿quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres ser millonario? Hola, soy Lermin Hola, soy Lermin ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres ser millonario? Envía... Hola, soy Lermin Hola, soy Lermin ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres ser millonario? Envía ya, ya, pero ya, ya La palabra que ves en pantalla Hola, soy Lermin ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo hice este sueño? Voy, avísame Envía la palabra Lermin al número que ves en pantalla Volte, es para allá ¿Quieres ganar la notería? ¿Quieres ganar a los parley? Envía la palabra Lermin al número que ves en pantalla Desde tu teléfono inteligente Envíala ya, 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 rápidamente Cállate todo Ey, 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 no hagas ruido porque sale ahí en la grabación Ya te que necesito cómo vas a hacer Avísame Envía Lermin, ¿ya? Eh, pero no, no Envía Lermin al número que ves en pantalla Ya, 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 ya Eso está bien esa imagen ahí Bueno, envía Lermin al número que ves en pantalla Desde ya, ya, ya Teodoru Teodoru Las Las get causas Ya や Un